Aficionados hípicos, sean todos bienvenidos al asesor hípico Handicapper Radio, con la información para ganar este día domingo 2 de octubre en el Hipódromo Nacional La Rinconada. Un total de 10 competencias estarán significando este día domingo, arrancando a partir de la 1 y 30 minutos de la tarde. Les saluda como siempre Gabriel Oliveros, el asesor hípico Handicapper, y desde ya estamos completamente activados con la información para ganar este fin de semana en los Hipódromos Nacionales. El día sábado, jornada en el Hipódromo de Rancho Alegre, y el día domingo, la información para ganar en el Hipódromo Nacional La Rinconada. Así que desde ya, amigos hípicos, pueden solicitar el plan de suscripción semanal con la información para los Hipódromos Nacionales a través del 0412-983-5918, mensaje vía WhatsApp o mensaje tradicional de texto. Y la información para ganar en los Hipódromos Americanos o en los Hipódromos de Estados Unidos a través del 0412-983-5918. Recuerden que tenemos información para los Hipódromos de Estados Unidos, de lunes a domingos, la información precisa y profesional para ganar a través del 0412-983-5918. Y anótese a ganador con el asesor hípico Handicapper. Nuestro programa radial, como siempre, llega a ustedes por cortesía de King Deportes, 1X Bet, y por supuesto, llega también por cortesía de la gente de Triunfo Bet. Vamos entonces, primera competencia, primera competencia de este día domingo en el Hipódromo Nacional La Rinconada. Como siempre les decimos a todos nuestros oyentes, esta es la información previa. Todavía restan varios días para el día domingo en el Hipódromo Nacional La Rinconada. Todavía faltan los últimos ejercicios, los últimos ajustes, comentarios de cancha, información desde el Hipódromo Nacional La Rinconada con respecto a la condición de cada uno de los ejemplares que participan. Así que bueno, ya lo saben, la información exacta, ya simplificada a través de nuestro plan de suscripción semanal, a través del 0412-983-5918. Una información simplificada, mis amigos, no es que les estemos escondiendo aquí nada, ni mucho menos. No señor, no señor. Así que bueno, ya lo saben. Primera competencia de este día domingo en el Hipódromo Nacional La Rinconada, en distancia de 1.200 metros para machos de 5 años, ganadores de 2 competencias. Aquí vamos a indicar en primer lugar el número 8, Golden G, con la monta de Luis Ávila y el entrenamiento de Rubén Lanz. Este caballo en su carrera anterior mejorando muchísimo, un segundo detrás de Strange Monster. Este caballo que dejó 77-1 para la distancia de 1.300 metros, Strange Monster. Su más reciente ejercicio de Golden G, 600 en 44, con remate de 12-4, siguiendo los 800 en 53-4. Los 1.000 metros los pasó en 68 y culminó los 1.200 en 83-3. Muy cómodo este caballo Golden G. Así que bueno, nos agrada en primer lugar este número 8, Golden G. Lo vamos a acompañar con el número 3, Mac Manime. Así que 8 y 3 es nuestra selección aquí en esta primera competencia de este día domingo en La Rinconada. Pasamos mis amigos a la segunda competencia. Segunda competencia en el orden, en distancia de 1.200 metros para hembras de 5 años, ganadoras de 2 competencias. Aquí vamos a indicar en primer lugar a la número 5, Esmeralda Business, con la monta de Cipriano Gil y el entrenamiento de Ezequiel González. Esta llegó a la tenía Abraham Campos hasta su carrera anterior, la del pasado día 4 de septiembre. Esta carrera, mis amigos, desde ya no la vamos a tomar en cuenta. La del día 4 de septiembre, muchos problemas. Esta número 5, Esmeralda Business. Su más reciente ejercicio, 600 en 39.3 con remate de 12 exactos. Los 800 los cubrió en 51.4, los 1.000 metros en 64.4 y los 1.200 en 79.3. De segunda vuelta en silla, fenomenal. Viéndose esta número 5, Esmeralda Business. Uno de los mejores ejercicios de la semana anterior. La vamos a acompañar únicamente con la número 7, Strange Pasarela. Así que 5 y 7 es nuestra selección aquí en esta segunda competencia de este día domingo en La Rinconada. Pasamos entonces rápidamente a la tercera competencia. En distancia de 1.100 metros para machos de 4 años. Lote de ganadores de una. Aquí vamos a indicar en primer lugar el número 4 de King Zeus. Con la monta de Jaime Lugo Jr. y el entrenamiento de Radamé Santamaría. Dos segundos de manera consecutiva para este ejemplar. Número 4 de King Zeus. Su más reciente ejercicio, 1.000 metros en 76.2. Con remate de 12.3 a este caballo. Los 1.200 los cubrió en 88.2. Y los 1.400 en 101.1 de menor a mayor. Buscándole final a este caballo en silla. Súper bien. Bien, este número 4 de King Zeus es nuestra primera opción a triunfo. Lo vamos a acompañar con el número 3, Ambassiatore. Caballo que ha mejorado en privado de la cuadra de Aldo Traversa. Lo hemos visto muy bien. Es cierto, reaparece, pero se encuentra en muy buenas condiciones. Este número 3, Ambassiatore. Así que 4 y 3 es nuestra selección aquí en esta tercera competencia de este día domingo en La Rinconada. Bien, mis amigos, yo quiero hablarles de la plataforma de jugadas deportivas que más triunfa en Venezuela. Sí, señores. Triunfo Bet. Más de 40 disciplinas deportivas para jugar a lo grande, incluyendo las carreras de caballos nacionales e internacionales. Y es la única, mis amigos, que paga tus retiros en 15 minutos. Rapidito, sí, señor. Ingresa en Triunfo Bet desde tu computador o móvil. Regístrate, recarga y juega. Y por supuesto, triunfa con nosotros aquí en Triunfo Bet. Y por supuesto, algo que no se nos debe olvidar es que tenemos sorteos especiales para nuestros usuarios todas las semanas. Aquí en Triunfo Bet presenta la cuarta competencia en el orden en distancia de 1.100 metros para machos de 6 o más años, ganadores de 4, 5 hasta 6 carreras. Aquí, mis amigos, vamos a indicar en primer lugar al número 3, Estefale, con la monta de Cindy Carrero y el entrenamiento de José Rodríguez. Este caballo ha ganado en dos oportunidades con Cindy Carrero. Cindy Carrero conoce a este caballo, Estefale, su más reciente ejercicio, 800 en 55.2, con remate de 12.4. Los 1.000 metros los pasó en 68, los 1.200 en 84, los 1.400 en 95.2 de segunda vuelta. Este caballo en silla, viéndose muy bien con el jinete traqueador Narea. Así que, bueno, no se agrada en primer lugar a este número 3, Estefale, para ganar de punta a punta. Vamos a completar esta selección con el número 1, Fajador, que se encuentra muy bien en cancha. Este número 1, Fajador. Así que 3 y 1 es nuestra selección aquí en esta cuarta competencia de este día domingo en La Rinconada. Y bien, mis amigos, pasamos a las pruebas válidas para el juego del 5 y 6 de este día domingo en La Rinconada, mis amigos. No sin antes recordarles que en la segunda mitad habrá comentarios y preguntas incómodas al asesor hípico Handicapper. Sí, señor, la única sección que no se casa con nadie. Estaremos hablando acerca del hipódromo de Valencia y, por supuesto, estaremos hablando del hipódromo de Rancho Alegre. Así que, bueno, mis amigos, ya lo saben, ya venimos, vamos a identificar el programa y regresamos con muchísimo más. ¡Gana en las carreras de caballos con el asesor hípico Handicapper en los Hipódromos Nacionales, Valencia y La Rinconada! ¡Y todos los días en los Hipódromos Americanos! ¡Suscríbete a través del 0412-983-5918 y también por WhatsApp! ¡Suscríbete con el asesor hípico Handicapper! ¡Y a ganar en las carreras de caballos! Y bien, amigos, estamos de regreso con todos ustedes aquí en Asesor Hípico Handicapper Radio. Y bien, amigos, nuestras excusas para todos ustedes, ya que nuestro programa en el día de hoy ha sufrido algunos inconvenientes. Tenemos aquí unas cuantas horas de retraso por los siguientes. Estuvimos tres horas sin el fluido eléctrico, bastante complicados aquí en la emisora. En estos momentos son las 6 y 12 minutos de la tarde. Pedimos excusas. Normalmente nuestro programa radial sale a las 2 en punto de la tarde, completamente en directo con todos ustedes aquí en nuestro canal en YouTube, Asesor Hípico Handicapper. Recuerden que estamos en todas las redes sociales, estamos en Twitter, en Facebook y en Instagram como Asesor Hípico. Nuestro canal en YouTube, Asesor Hípico Handicapper. Y nuestro canal en Telegram, Asesor Hípico. Así que bueno, mis amigos, entramos de lleno a la sección que toda la Venezuela hípica espera todas las semanas. Los comentarios y preguntas incómodas al Asesor Hípico Handicapper. Sí, señor. Esta es la única sección de todo programa hípico en este país que no se casa con nadie. La única. Sí, señor. La semana anterior nos sorprendió que el canal TVS no transmitiese las carreras válidas para el juego del 5 y 6 desde el Hipódromo Nacional de Valencia, tal como se ha venido realizando en las últimas reuniones de carreras en este hipódromo. Y no solo eso, mis amigos, ya lo hemos comentado aquí en varias oportunidades. No es un secreto para nadie de las condiciones que atraviesa este recinto. Mucho descuido, prácticamente en la ruina en todo sentido. Las cuatro últimas directivas que ha tenido Linava han hecho poco o nada por este hipódromo. Pareciera que este recinto no tiene dolientes por mencionar algo, por ir nada más por echarle un solo jazo. Cuando se corrió hace ya el pasado fin de semana el propietario Valencianos, pudimos observar allí en el chup de los 2000 metros y algo más hacia adentro. Ya parte de la pista de arena está comida por el monte. Quiere decir que allí en estos momentos no se puede realizar una competencia de 2400 metros porque el monte se comió la pista. Esto debido al poco o nada del mantenimiento que se realiza allí en el Hipódromo Nacional de Valencia. Y a mis amigos también, bueno, ya algunas áreas, lo que son áreas administrativas que están ubicadas en el sector de caballerizas de este hipódromo no funcionan. La veterinaria no funciona y bueno, y varios departamentos que se encargan de organizar las competencias con todo lo que requiere de ello no funcionan en el Hipódromo Nacional de Valencia. Y lo peor es que no hay ni esperanzas de que lo acomoden por los momentos o se le haga un cariñito a este hipódromo. Una verdadera lástima, mis amigos, y realmente nos duele el Hipódromo Nacional de Valencia. Como hípico nos duele y por supuesto no queremos que llegue algún cierre o le pase como le pasó al Hipódromo Nacional de Santa Rita. Eso jamás, mis amigos. Y siempre hemos apoyado el Hipódromo Nacional de Valencia, siempre con estas denuncias, para de alguna u otra manera llamar la atención y se puedan tomar los correctivos necesarios para mejorar el Hipódromo Nacional de Valencia. Este fin de semana, el próximo sábado primero de octubre, tendremos la primera jornada de carreras oficiales desde el Hipódromo de Rancho Alegre en Ciudad Bolívar. Esta directiva que encabeza la señora Meo, hija del doctor Mateo Meo Polino, quien fue el criador de toda esta infraestructura de Rancho Alegre, que no es solamente un Hipódromo, es un lugar de esparcimiento y recreación para toda la familia. Por supuesto, desde aquí vamos a apoyar a Rancho Alegre, que siga creciendo su caballada, su espectáculo para beneficios de todos los que laboran en este Hipódromo de Rancho Alegre y por supuesto, algo muy importante para la hípica venezolana. Así que bueno, le deseamos la mayor de las suertes al Hipódromo de Rancho Alegre. Si tenemos la oportunidad, en las próximas horas vamos a estar realizando un programa de pronósticos para este Hipódromo el día sábado. Vamos a contribuir allí con nuestro grano de arena para el Hipódromo de Rancho Alegre. Por aquí nos preguntan, ¿qué opinamos nosotros referente al viaje del superintendente al Medio Oriente? Bueno mis amigos, creemos que se refieren a materia hípica, ¿no? Aparte de comprar las entradas al Mundial de Catar, fíjense amigos que eso es bastante interesante. De Catar, no creemos que se traigan caballos de carrera, allí nacen aproximadamente 80 caballos al año. Ahora, si es de traer tecnología que se pueda usar en las instalaciones del Hipódromo de la Rinconada, eso es ya otra cosa amigos. El superintendente también viajó a Turquía, allí se reunió con directivos de uno de los hipódromos principales de este país. Allí sí hay una cría donde se pudiese invertir y traer caballos. Además que la línea aérea venezolana Conviasa tiene vuelos directos hacia este país y viceversa, y pudiese ser una alternativa. El superintendente informó mediante el programa Club Hípico el pasado día domingo, que durante la semana iba a estar realizando una rueda de prensa, informar a todos los medios o a todo el público cuáles fueron los acuerdos que se llegaron y cuáles serían los proyectos para el próximo año 2023 con respecto a la hípica venezolana o en este caso al Hipódromo Nacional La Rinconada, que es el principal óvalo de Venezuela. Bueno, por aquí nos quedamos algo secos. Bueno, Franklin, a todo el equipo allí, por favor, un poquito de agua porque se nos secó la garganta por aquí. Por aquí, referente al triunfo de la yegua Charapova en el hípica nacional, creemos que el cambio de jockey fue determinante, mis amigos. Cipriano Gil sí cumplió las instrucciones, según su entrenador Fernando Parili. Sandovalera, mis amigos, así haya llegado en el cuarto lugar, no se le pueden quitar sus triunfos, su triple corona y su título de campeona. Caballos, campeones, hace algún tiempo atrás, como Mayon Business, el Gran Sol, Don Fabián, solo por mencionar algunos, también perdieron carreras y no por ello se les quitó su título de campeones en sus respectivas épocas. Lo que sí pensamos es que su entrenador o equipo de cuadra, si tienen pensado seguirla corriendo, deberían intentar con otro sistema de entrenamiento para la yegua. Si no resulta con uno, puede resultar con otro. ¡Ojo, amigos! Otro sistema de entrenamiento, más no un cambio de entrenador. ¡Ojo con eso! Y bien, mis amigos, antes de finalizar esta sección, queremos hacer una breve aclaratoria para todos ustedes. Nosotros aquí no nos alegramos ni celebramos las suspensiones de ningún jinete, de ningún entrenador, ni mucho menos. Toda persona que ejerza alguna profesión, oficio o trabajo, está en su obligación de ser responsable, honesto, honrado con su trabajo, en pocas palabras, hacerlo bien. El que no lo quiera hacer bien, debe atenerse a las consecuencias o a ser sancionado, mis amigos. Eso es en todas partes del mundo. Esto no es solamente en el hipódromo La Rinconada, ni en el de Valencia, ni en el otro. Esto es en todas las profesiones del mundo, mis amigos. Y bien, amigos, dicho esto, vamos entonces a entrar en las pruebas válidas para el juego del 5 y 6 de este día domingo en el Hipódromo Nacional La Rinconada. Aquí llegaron las galletas, muchísimas gracias. Aquí llegó el refresco. Muchas gracias al equipo de allí en cabina. Gracias, Franklin. Bueno, Franklin, estuvimos todo el fin de semana hablando de estas cosas y nos pusimos bastante de acuerdo, gracias a Dios. Siempre tenemos algunas diferencias, pero bueno, hablamos muchísimo tipismo el pasado fin de semana, mientras compartíamos, viendo las carreras. No fuiste al Miller, menos mal que te quedaste con nosotros en familia y disfrutar de las competencias. Sí, señor. Vamos entonces. Primera válida para el juego del 5 y 6 de este día domingo en el Hipódromo Nacional La Rinconada. Quinta competencia en distancia de 1.100 metros para machos de 3 años, lote de perdedores. Aquí vamos a indicar en primer lugar el número 7, Emperador, con la monta de Jaime Lugo y el entrenamiento de Rubén Lanz. Este caballo en su penúltima competencia, la del día 21 de agosto, hizo un buen segundo detrás del gran Jorge. Y en su carrera más reciente, la del día 4 de septiembre, un tercero detrás de Júpiter Max. Su más reciente ejercicio, 600 en 38, con remate de 11.4 este caballo. Los 800 lo pasó en 51.4, los 1.000 metros en 66.3 en silla. Muy bien, al final este número 7, Emperador. Lo vamos a acompañar con el debutante, el número 4, El Rayo. Tiene buenos ejercicios para esta competencia. Y cerraremos la selección con el número 6, Amigo Jorge. Así que 7, 4 y 6 es nuestra selección aquí en esta primera válida para el juego del 5 y 6 de este día domingo en La Rinconada. Pasamos entonces a la segunda válida. Es la sexta competencia en distancia de 1.100 metros. Y aquí va a correr la línea del asesor hípico Handicapper Radio para este fin de semana en el Hipódromo Nacional La Rinconada. La semana anterior era el caballo el de Mabel, pero fue retirado. Muchos nos escribieron por aquí en la caja de comentarios que el caballo estaba retirado y eso. Pero recuerden que este programa se emite en directo los días martes. Y este caballo lo retiraron el día jueves. Así que bueno, mis amigos, hasta estos momentos, hasta estos momentos, hoy día martes, hoy día martes 27, la línea del asesor hípico Handicapper. Es la número 6, Luz de Luna, con la monta de Luis Ávila y el entrenamiento de Rubén Lanz. Es cierto, 105 días sin correr, pero es una yegua que se ha mantenido impecable en cancha. Su más reciente ejercicio, 1.000 metros en 73.4, con remate de 13 exactos. Esta yegua, Luz de Luna, pasó los 1.200 en 86.1 y los 1.400 en 100 en silla, sin hacerle nada, en las manos. Esta yegua, Luz de Luna. Recuerden que esta yegua, en su carrera debut, la del pasado 19 de junio, arribó segunda detrás de un avión llamada Turbinada. Así que bueno, nos agrada para ganar esta número 6, Luz de Luna o Luce de Luna. Esta número 6, la vamos a acompañar únicamente para jugadas exóticas, con la número 1, la llegó a Queen Alexandra. Pero la línea del asesor hípico Handicapper es la número 6, Luz de Luna, en esta segunda válida para el juego del 5 y 6, de este día domingo, en La Rinconada. Y bien, mis amigos, pasamos a la tercera válida para el juego del 5 y 6, de este día domingo, en el Hipódromo Nacional La Rinconada. No sin antes hablarles de King Deportes, el rey absoluto en jugadas deportivas en Venezuela. Ingresen King Deportes desde tu computador o móvil. Regístrate, recarga y jueguen tus deportes favoritos. Y para los amantes del 5 y 6 y de las carreras americanas, pueden realizar sus jugadas con toda la confianza del mundo, mis amigos, y la seriedad que siempre ha caracterizado a King Deportes. Pagos garantizados, soporte técnico, bonos especiales y bastante más. Ya ustedes nos conocen, somos King Deportes. King Deportes presenta la tercera válida para el juego del 5 y 6, de este día domingo, en La Rinconada. Es la séptima competencia, en distancia de 1.100 metros. Aquí vamos a indicar, en primer lugar, a la número 3, Money on Time, con la monta de Robert Capriles y el entrenamiento de Ismael Martínez. Por cierto, es la única monta que tiene Robert Capriles de esta semana. Al parecer, algunos compromisos familiares, solamente firmó esta monta Robert Capriles. Está llegó en su carrera anterior, ganando muy bien, hasta por 10 cuerpos, marcando los 1.200 en 73-1, pero no le hicieron nada. Está el número 3, Money on Time, en su carrera anterior. El lote es bastante flojo. Su más reciente ejercicio, 1.000 metros en 74, con remate de 12-3, los 1.200 los pasó en 86-2 y los 1.400 en 100, de menor a mayor, buscándole final de segunda vuelta. Iba en compañía de otro ejemplar, de la cuadra de Ismael Martínez, del mismo Sturzigar. Nos agrada, en primer lugar, esta número 3, Money on Time. La vamos a acompañar con la número 7, Trébol de Arte, Mosca, con esta. Y cerraremos la selección con la número 10, Money is Money. Así que 3, 7 y 10 es nuestra selección aquí en esta tercera válida para el juego del 5 y 6, de este día domingo en la Rinconada. Pasamos entonces a la octava competencia, cuarta válida en distancia de 1.100 metros, para machos de 5 más años, lote de ganadores de una. Una carrera bastante ordinaria, mis amigos, mucha atención. Aquí vamos a indicar en primer lugar al número 1, The Matador, con la monta de Kervin Jiménez y el entrenamiento de Ricardo Rosillo. Este caballo se acercó muchísimo en su carrera anterior. Tuvo intenciones de venirse de punta a punta, para los metros finales que era ante Rey Vulcano. Este caballo The Matador se mantiene muy bien en cancha. Lo hemos visto por centro de cancha, con Galópez en silla. El mismo Jiménez ha sido el encargado de trabajar este caballo y nos agrada en primer lugar este número 1, The Matador. Lo vamos a acompañar con el número 4, SuperDoc, y cerraremos la selección con el número 9, Del Capi. Así que 1, 4 y 9 es nuestra selección aquí en esta octava competencia, cuarta válida para el juego del 5 y 6, de este día domingo en La Rinconada. Pasamos entonces a la novena competencia, quinta válida, en distancia de 1.300 metros, para hembras de 4 más años, lote de perdedoras. Aquí vamos a indicar, amigos, en primer lugar a la número 5, Ambois, con la monta de Janiel Caguado y el entrenamiento de Abraham Campos. Dos segundos de manera consecutiva para esta Yeguan Bois. Va a mejorar mucho en la monta con este jinete Caguado. Su más reciente ejercicio, esta Yeguan Bois. La han mantenido a base de galopes en silla por centro de cancha. Se ha visto muy bien esta Yeguan Bois. Una Yegua de poco peso físico. Sin embargo, para esta competencia se ha visto muy bien. Esta número 5, Ambois. La vamos a acompañar con la número 1, Avelina Quinn. Ahora con la monta de Jaime Lugo. Una Yegua bastante polémica. Por allí, muchas resoluciones con respecto a esta Yegua. Bueno, un desastre lo que ha ocurrido con esta número 1, Avelina Quinn. Y cerraremos la selección con la número 3, Quinn Vanemar. Así que 5, 1 y 3 es nuestra selección aquí en esta quinta válida para el juego del 5 y 6. Novena competencia de este día domingo en La Rinconada. Y bien amigos, llegamos entonces a la décima competencia. Sexta válida para el juego del 5 y 6. La carrera que todos quieren ganar, mis amigos. En distancia de 1.100 metros para hembras de 5 más años. Ganadoras de una competencia. Mucha atención. Aquí vamos a indicar en primer lugar a la número 2, Mont Caribbean. Con la monta de Yervis Alvarado en esta oportunidad y el entrenamiento de Ramón García Bosquera. Su carrera anterior, amigos, no nos gustó para nada. Una Yegua que salió en primer lugar fue esta Yegua. Al salir del aparato de partida, ya tenía ya un cuerpo y medio de ventaja. Después esta Yegua retrogrado, y bueno, y a la final caer a tan solo medio cuerpo de la Yegua cúbica. Su jinete dijo que la Yegua había partido mal, pero el video dice otra cosa y todo el mundo vio otra cosa. Aquí viene el cambio de monta para Yervis Alvarado, un jinete aprendiz de confianza de la cuadra. Bueno, mis amigos, ustedes dirán. Nos agrada en primer lugar esta número 2, Mont Caribbean. La vamos a acompañar con la número 13, Fast Cat, con Cindy Carrero. No le tomen en cuenta su carrera anterior. El jinete Yonexo Bermúdez fue denunciado. Y bueno, y algo que nos llamó la atención es que Cindy Carrero ha trabajado a esta Yegua, a esta número 13, Fast Cat. Mucho ojo con esta número 13, Fast Cat, que puede tomar la delantera o estar muy cerca de la delantera en esta oportunidad. Y en los metros finales es la que más corra. Esta número 13, Fast Cat. Y cerraremos la selección con la número 6, La Chacha. Así que 2, 13 y 6 es nuestra selección aquí en esta sexta válida para el juego del 5 y 6 de este día domingo en La Rinconada. Bien, mis amigos, hemos llegado al final. Muchísimas gracias, gracias por estar en sintonía del asesor hípico Handicapper Radio. Disculpen las demoras, pero bueno, aquí estamos con todos ustedes. Estén muy atentos a nuestro canal en YouTube que seguiremos subiendo material importante con respecto al hipismo venezolano. Que Dios me los bendiga a todos, mis amigos. Los queremos a todos por igual. Se despide de ustedes, Gabriel Oliveros, el asesor hípico Handicapper. Y a ganar en las carreras de caballo.